hola bosteros antes de comenzar con el vídeo les quería recomendar la mejor aplicación de fútbol se llama one football y gracias a esta aplicación me entero de todas las noticias fichajes y alineaciones de los equipos todo lo que tenga que ver con fútbol está acá el link lo tienen en la descripción y es totalmente gratuito ahora sí los dejo con el vídeo riquelmediatre no y no tiene un cabezazo haciendo pasar la pelota al costado y me ha quedado en el libro que no puede llegar nadie pensara que podría llegar y y aria pero se queda para rey cerca del lobo de misma y la primera ¡Buenca le está ganando a San Lorenzo de Almagro, le está ganando por 1-0, el juego ha marcado Juan Román Riquelme. Riquelme para este tiro libre, Riquelme para este remate, otra vez el árbitro controla la barreta, ahí está la barrera y la verdad, la distancia es buena. ¡Buenca le está ganando! ¡Buenca le está ganando a San Lorenzo de Almagro, le está ganando a San Lorenzo de Almagro, le está ganando a San Lorenzo de Almagro. ¡Buenca le está ganando a San Lorenzo de Almagro, le está ganando a San Lorenzo de Almagro, le está ganando a San Lorenzo de Almagro. ¡Buenca le está ganando a San Lorenzo de Almagro, le está ganando a San Lorenzo de Almagro, le está ganando a San Lorenzo de Almagro. Señoras y señores, Boca, Boca campeón, Boca se queda con el título, Boca se ha quedado con el campeonato, sufriendo Boca y los aplausos también para Tigre, el partido lo ganó Tigre, el campeonato lo ganó Boca. Gracias por ver el video.